Sabemos nosotros que, y fue uno de los reclamos que le hice al doctor Osorio, alguien que nunca leyó el expediente, alguien que no se puso la camiseta para trabajar sobre la causa, y a alguien que nos alcanzó a ningunear en todo sentido, y también se expresó en un matutino local, donde decía que coincidía que era un pacto suicida, porque ya no había nada más, ninguna diligencia que hacer. Creo que se apresuró mucho, fue muy poco profesional. Yo creo que el procurador y la gente de la justicia, del ministerio, tiene que tener mucho cuidado cuando le da un cargo a alguna de estas personas, porque le hace mucho daño a la justicia, la gente, la sociedad, perdiendo credibilidad, y nosotros, sobre todo, los que estamos luchando por ocho años. Yo creo que le faltó alguna materia al doctor Osorio, en la universidad, y lo que se llama sensibilidad y profesionalismo. Yo creo que él está muy equivocado con su proceder. Yo voy a... Inclusive nos denun... Él hace mención en el boletín oficial del ministerio sobre amenazas de la familia. La verdad que yo nunca amenací a nadie, y que él se está apresurando en decir cosas que le puede caer una denuncia, porque él está calumniando a las víctimas. Es muy doloroso todo esto. Él no tiene documentación fehaciente para decir que nosotros podemos haber mandado mensajes de texto amenazando. Yo creo que él está muy equivocado. Hay algo que está mal ahí. Desde el último comunicado, por parte de la familia, que daban un distanciamiento, la causa sigue estando fuerte por parte de ustedes. ¿Han recobrado esas fuerzas? ¿Van a seguir adelante? ¿Hoy es un nuevo análisis, un nuevo paso para seguir en esta investigación por parte de ustedes? La idea sí era descansar, hacer por ahí el duelo, que no lo podemos hacer todavía, pero si nos aparecen elementos importantes, no podemos dejarlos pasar. Tenemos que trabajar sobre eso, que es la posibilidad de aclarar y meter a los criminales en la cárcel. Esta falta de accionar en esta justicia dormida que tenemos, ¿qué tiene que pasar hoy? Es un punto clave de inflexión para empezar a trabajar. ¿Han cambiado la mirada por parte de la sociedad hacia la justicia? Sí, yo sé que la justicia está trabajando mal, que hay gente inescrupulosa. Sabemos que hay gente que sí trabaja, se puede generalizar, pero la sociedad ya no come vidrio. La sociedad se va a levantar en algún momento. Yo creo que la pandemia esta le vino bien a la justicia salteña. Yo pienso que cuando pase todo esto se van a manifestar de alguna forma y yo voy a estar a la cabeza de eso porque estoy cansado. Pero tengo la sensación de que podemos aclarar nuestra causa. En el momento de tomar decisiones, que no se lleve de estos muchachos que están para investigar y no hacen nada. Que se acompañen con la familia, que son los únicos que investigaron. El resto fue todo zaraza nada más. Por último, se apartó un fiscal. ¿Cómo sigue todo por parte de ustedes o por parte de la justicia? No sabemos, yo la verdad que no tengo idea. Queda el doctor Pablo Rivero todavía en la dupla que existía hasta este momento. Pero no le veo mucho interés a nadie. Yo espero que el doctor Rivero, si sigue la causa, que lo haga como corresponde. Y si vienen nuevos fiscales, que sean genuinos con la causa, que se dediquen realmente a esclarecer esto. ¡Suscríbete al canal!